Muy buena gente, en plural a todos, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching y hoy estamos de vuelta con un video análisis de otro de mis patronos, en este caso el compatriota Hernán que aquí lo estamos viendo, bueno vamos al lío, empezamos con el análisis este de hoy va a ser un video corto también, vamos a destacar 4 fallos principales que comete Hernán digo que va a ser corto porque vamos a empezar a trabajar con Hernán y sé que pronto me va a pasar otros videos donde se lo vea mejor y donde seguramente ya haya corregido muchos de estos fallos, empezamos aquí vamos, error número 1 de considerable importancia que lo comete Hernán y muchísima gente la descoordinación de brazos con las piernas, fíjate en este caso va a entrar esta mano, la derecha y está la pierna del mismo lado preparada para patear, sabemos que la patada debe ser cruzada la pierna de un lado con el brazo del otro, aquí vamos, descoordinados, no hay armonía en el movimiento entre brazos y piernas, así que para esto Hernancito a continuación te pongo un video mío con ejercicio que tienes que hacer, ejercicio recomendado, ahí estoy yo con una pala y una aleta, pala o manopla y una aleta cruzado ¿vale? en pierna y brazo opuestos, de un lado no hay material no hay material y del otro lado sí, ¿qué vamos a hacer? nadar a una abrazada y una patada ahí, el golpe cruzado, aleta con pala, pum, y este lado pierna libre con mano libre, pum, va, 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 va mira, te lo voy a poner otra vez vamos a nadar tranquilos, lentos, pausados, solo una patada por una abrazada siempre lo digo, la patada de la aleta te empuja la mano hacia adelante la pala entra y se extiende y esto es gracias a la patada cruzada y del otro lado lo mismo, el pie va a patear y empuja la mano, entra y adelante ahí y ahí golpe cruzado, uno ahí y uno ahí esto hay que practicarlo en cámara lenta hasta que salga fallo número 2, también muy común piernas hundidas, cadera hundida, zona de glúteo hundida fíjate, a pesar de todo el movimiento que hay de piernas ni se ve que salpicas agua, no asoman los pies ni el glúteo fuera del agua lo volvemos a poner, mira esto, si tuviésemos una cámara subacuática, estar grabado esto desde debajo del agua se vería las piernas y el glúteo muy hundido es un error, es lo que más dificulta el avance, la posición hidrodinámica esto frena muchísimo pero muchísimo, te lo pongo una vez más mira y para esto no me voy a poner a explicarte ejercicios porque aquí arriba te dejo un enlace de un vídeo que ya hice con ejercicios para trabajar la posición hidrodinámica esto es apretando un poquito abdomen y levantando glúteo aquí arriba en el enlace que te dejé puedes ver varios ejercicios de plancha, de plank y para entrenar con el churro, el rojito en las piernas que ayuda mucho con la posición tercer fallo, tercer error que comete el 99% de las personas y ahora vas a respirar para este lado y este es el brazo ciego que se cae, se cae, se perdió esta mano está entrando al agua y mira donde está este brazo fíjate que ahora no vas a respirar creo que en la que viene, aquí no respiras, aquí no hiciste la respiración mantienes el brazo bien adelante ahí viene la mano, entra y fíjate si trazamos la línea en la altura del cuello, de la cabeza el cuadrante frontal mano que entra y mano que está haciendo el agarre esto es correcto esto es una maravilla me encanta pero fíjate cuando respires ahora para el otro lado, respiras aquí y la mano viene, todavía no entró fíjate esta adiós mano aquí estamos cuadrante frontal adiós, adiós lo volvemos a poner de este lado y junto con este error de el brazo ciego caído ahí suele venir asociado un codo bajo también debajo del agua poco agarre esto generalmente está asociado cuando se cae el brazo ciego hay menos agarre, menos tracción ahora te voy a poner un vídeo mío con un ejercicio correctivo para esto el de dos brazadas seguidas cada brazo y también que te va a ayudar para trabajar el agarre con el codo alto vamos al lío aquí estoy yo con uno de los ejercicios que más me gusta y más útiles me parece dos brazadas seguidas con cada brazo uno respiro segunda no de este lado uno respiro segunda no uno respiro segunda no y te lo voy a volver a poner mira en la primera respiro en la segunda no cambio al otro lado ¿para qué es este ejercicio? como haces dos brazadas seguidas con cada brazo te obliga a mantener el otro brazo adelante sin que caiga acá brazada con respiración y este brazo tiene que aguantar hasta la segunda y ahora sí lo vuelvo a cambiar respiro este aguanta adelante que no se hunda que no se caiga el brazo ciego hasta la siguiente brazada una vez más ¿lo quieres ver? va una dos una dos y ahora esto si le metes la coordinación pie y brazo contrario mejor una dos y de este lado pie y brazo contrario pum pum esto es prueba y error práctica y práctica bueno argento querido cuarto y último fallo te lo voy a poner de los dos lados que se ve mejor del otro lado pero te lo voy comentando las manos fuera de los rieles imagínate que hay que estar nadando en una vía cada hombro es un riel y las manos tienen que pasar por ese riel ¿qué pasa? se cruzan tus brazos debajo del agua ahora del otro lado lo vas a ver bien lo que sería hacer la antigua S mover el brazo hacia adentro y luego hacia afuera a ver vamos a poner el otro vídeo que se ve nadando hacia el otro lado fíjate este brazo como se va para adentro se te cruza al otro lado al hacer la brazada por lo menos yo lo veo clarísimo y eso pasa muchísimo al respirar ahí para adentro ahí para adentro esto si estuviese la cámara grabada desde el frente se vería perfectamente al respirar esta mano ahí adentro se ve se está cruzando pasa por el otro lado y vuelve a salir como enseñaban antiguamente hacer la S debajo del agua y la idea sería la mano entra se extiende y tirar por este riel hasta atrás con el codo alto y no que se nos vaya para adentro es un error que se acentúa generalmente con el brazo ciego al lado contrario y que se respira y a continuación te pongo un vídeo mío con un ejercicio que te recomiendo muchísimo luego te los pongo bien todos detallados pero es nadar solo con un brazo solo con un brazo para poder estar atento 100% a lo que estás haciendo con ese brazo mira 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 que lo pongo a continuación antes de darle play a este ejercicio aquí arriba mira por favor este enlace que es de un vídeo que ya hice que seguramente ya lo has visto pero no viene mal volver a verlo el de la abrazada perfecta la tracción como hay que hacer con la mano y con el codo en la línea del riel del brazo aquí está todo explicado y detallado y lo que te muestro a continuación le damos al play ejercicio que tienes que repetir mucho solo un brazo lo puedes hacer con pala o sin pala yo me puse la pala para tener más sensación de arrastre de agarre de agua solo un brazo y ahora te lo vuelvo a poner y te lo vuelvo a explicar a ver no hay que respirar en todas las brazadas puedo respirar una sí dos no o una sí una no la idea es la mano se extiende y buscar esa tracción en el riel del cuerpo te va a ayudar también con el tema del brazo ciego que es el otro de acostumbrarnos a que no se hunda te lo vuelvo a poner porque aparte puedes practicar la patada contraria estoy trabajando solo de este lado y practicando el golpe cruzado pum pum ahí lo ideal de este ejercicio sería que hagas la ida con un brazo y la vuelta con el otro y contando la cantidad de brazadas que haces tratando siempre de hacer la menor cantidad posible de brazadas te la dejo una vez más va buscar bien adelante codo alto y manteniendo el riel vas con uno vuelves con el otro cuantas menos brazadas hagas con cada brazo más eficiente será tu brazada bueno Hernán ahí llevas el análisis muchas gracias por enviarme los vídeos por confiar en mí gracias por apoyarme en Patreon y te doy plazo de dos meses máximo que vamos a empezar a trabajar te voy a pasar unas buenas pautas y seguramente en poquito tiempo me estás mandando como te dije dos meses máximo me estás mandando nuevos vídeos donde te vamos a ver nadando como un delfín así que a seguir practicando seguimos atentos seguimos en line seguimos progresando hasta luego people seguimos ¡Gracias!